Alabanza sin cesar Alabanza sin cesar Es la fuente de salud Para el infeliz mojar El pecado abrumador Él nos brinda libertad Nos ofrece salvación Y nos llama sin cesar Ya podemos recorrer El camino terrenal Sin temor hasta obtener Nuestra herencia celestial Y entre tanto que el Señor Nos reciba donde está Entonemos Señor Que el mundo se aceptará Mientras cuide nuestro bien Y se moda un pecado Ofrezcamos de mujer Nuestro canto, nuestro amor No nos vemos en el próximo video Intro Gracias.